La Máquina de Wolver Hacer las máquinas Wolver Fuimos haciendo los dibujos Fue algo muy complicado que se ve muy sencillo Es como un juego que alguien se puede divertir así como tirar un vaso llenarlo tirar así como una pirámide o que caiga algo en un vaso o tirar dominos así pero nos metimos en internet y nos dimos una idea al hacer la máquina utilizando cajas y diferentes distintos materiales materiales de recurso de recurso para usar para hacer nuestro propio juego para invertirnos un rato lo hicimos el mapa o algo así con un plano para ver como lo queríamos hacer hicimos un plano si nos salía mal volviamos en un par y lo hacíamos pegamos, pegábamos contábamos muchas cosas y practicamos muchas veces para que les pudiera quedar o a la primera les quedó no, varias veces no quedábamos no volviábamos y a veces se nos caía y lo recortábamos otra vez pegábamos y así varias veces y luego aquí vamos a de aquí ponemos los vasos y luego de aquí se viene la canica cae todo esto aquí luego aquí le pones la canica para abajo no era un hombre aquí nada primero investigamos en internet y luego fuimos viendo como tenía que ser una de las máquinas bórger y vimos que encontrar plajas de maizoro reciclable este pegamento lo que necesitábamos pelotas y botellas después hicimos el dibujo para poder saber cómo vamos a hacer nuestra máquina para poder hacer la máquina primero necesitás hacer el dibujo para saber cómo la vas a hacer después de que tengas el dibujo consigue dos materiales como en la de nosotros vienen siendo dos cajas un pedazo de cartón una pelota una botella practicaron mucho para que les pudiera quedar si y lo lograron si y cuál fue su experiencia les gustó trabajar con esto no les gustó se les hizo aburrido se divirtieron porque estuvo difícil porque estuvo difícil porque se ve como que muy fácil pero se está complicado y esto es pegar bien las partes para que nos salga todo bien o para ir pegando cada cosa dependiendo de que te valía o conseguir las piezas y esta es nuestra máquina que a lo que lleva la máquina es a tirar los los vasos que están en el último que es una pieza y pues tuvimos que hacerlo varias veces porque la primera vez no lo enseñó y pues fue muy divertido hacerla porque nos pillamos pero no lo seguimos y todo fue difícil pero fue divertido hacerla esta es nuestra máquina de volver y nosotros buscamos el interés para que nos den una idea usamos cajas y dominos y una canica para que corra rápido y suene aquí y pasa por el por este tubo y no lo usamos los dominos y sale y tira la canica vamos a tirar la canica va a caerse por los tubos entonces hasta llegar al fondo va a tirar los dominos y los dominos se van a ir cayendo y un dominó se va a caer va a caer al vaso lo hicimos con con tres cartones dos grandes y una pequeña para arriba lo hicimos con cartón con pedazos de cartón con dominó y un vaso de desechable y una canica y una canica y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Es una que Nika muestra que va a ir bajando de parte en parte para tirar los dominos y caer en el vaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! La pelota va a bajar por aquí y luego va a pasar por el túnel. Entonces la pelota me empujará a la verde y la verde va a tirar los dominos y el último dominos va a empujar al camino. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!